¿Qué es la Dirección General de Urbanización de Barrios? ¿Qué es la Dirección General de Urbanización de Urbanización de Urbanización de Urbanización? que nos van a permitir poder resolver, insisto, el drenaje del agua en los barrios y en este caso estamos en una calle cercana a lo que es, para aquellos vecinos que nos están viendo, cercana a lo que es el nuevo natatorio municipal de Nuevo de Julimar, que estamos a 200 metros y esta es una calle que ha quedado olvidada en el medio de este barrio, un reclamo de vecinos de más de 20 años y que ha sido incorporada en el plan de obra de 2015. ¡Gracias!